¿Qué pasa carayas frikis? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Walking Dead Expansión Michonne. En el último episodio logramos escapar de la base ciudad flotante en el agua y nos vienen persiguiendo bastante rápido y Sammy nos dijo que nos va a llevar a su casa, aunque tiene más pinta de un campamento que una casa y estamos rodeados de caminantes y la verdad es que yo no pienso que nos vamos a esconder aquí mucho tiempo porque fuimos dejando un rastro bien claro de cadáveres detrás de nosotros pero veremos qué nos pasa a ver si nos dan la bienvenida Ay, no te des sangre, es que encima, toma, rastro de sangre también Rubia, rubia ¡No te muevas! ¡Ahora, un más paso! ¡No! ¡No, no, no, no...! Sam aún está vivo, pero ella no estará por mucho tiempo si te dejárnoslo. ¡Déjanos pasar! No, no. Supuestamente es difícil encontrar... Estoy haciendo esto para ella, no tú. Ya no te pedí que lo hicieras por mí. Vamos, Michonne, con un poco más de rapidez. ¡Suéltala! Madre, pedazo de casa. Es verdad que es una casa con un buen terreno. Bueno, yo pensaba que era un campamento y que habían construido una pared o algo alrededor. No. Alguien compró la isla. Se parece a la casa de la primera temporada. ¿Tiene tantas hermanas? No. 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 ¿Desde cuando tengo guantes? ¿En qué momento? I'll hold her down Esto va a ser igual que Ah, chiquita exageración There it is Hola, hola Aguanta, Sammy Y se trancó la partida Mierda, Sammy, maldita sea ¿Qué has hecho? ¿Sutura? ¿O cauterizamos directamente? Pero te va a doler un huevo Quítale la ropa, más que sea, ¿no? No le vayas a... Yo le quitaría la camisa No le vayas a la camisa Lo estamos ayudando Ah, eso era un chico, yo pensaba que era una chica No lo aguantas muy bien, tío, el niño no aguantaba mejor Ahora tiene una estrella Todo depende de ella ahora A no ser que siga contando mentiras Entonces esa no es la madre Hay una emergencia Eso no puede estar ahí ¿Verdad? Volvemos a nuestro mundo de sueños Vamos a enfrentarnos a nuestras locuras Colette Elodie ¿Qué es su nombre? No Están muertes Ay, qué bonito Elodie Hombre, debajo de la cama es el primer sitio donde miraría yo, pero no tienen un debajo de la cama. Por aquí, pintura. Bueno. ¿Estás fresca? ¿Eh? Jeje. ¿A más hombre, en qué momento volvieron a salir? ¡Niñas! ¡Uy, cómo mola! ¡Guau! El mundo se fue a la mierda. Otra habitación. ¿Vamos, niña? ¿Dónde estás? ¡Vamos, niña! ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¿Estás llorando? ¿Y esto? Mejor hacerlo rápido Vamos a ver A una de las niñas la mordieron Y la intentaron curar Y obviamente Terminó pasando lo que siempre Pasa, pero no sé A un millón simplemente nunca volvió por ella Ah mira, la pintura seguía por aquí Wow, el paisaje como mola Dema No, no sé No, no sé No sé No debería de mucho Nada por aquí Yo puedo mirar los cadáveres que ella ha matado No deberían poder funcionar los teléfonos No sé 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 No. So what? You're my babysitter? Something like that? Michelle, encantada. So, yeah. This is where I apologize for almost shooting you. No sería la primera vez que la intentan. Emphasis on almost. I was just worried. Don't worry about it. Happens more often than I'd like to admit. If it makes you feel any better, I'm not a great shot. That's not very good. What happened? It was the rain. Mom is buried there. I don't know. It was so bad, she just... She was sick. Not in the head. Something with her heart. She couldn't handle it, I guess. I never understood that. I am out of the room. I thought about it. I thought about it. How could you not? But like I said. Bad shot. Esta tranquilidad no va a durar Si no fuese por Sam, ¿qué? ¡No! ¿Por qué no tenemos que ayudar a él? Están demasiado fuentes, ponmeme. Solo quedarse, Sam. Necesito ayudar a él. Estás hallucionando, Sam. Greg no está aquí, ¿vale? Sam. No tiene pinta de ser la forma más cómoda de echarte cuando te acaban de disparar en un hombro, ¿qué quieres que te diga? I know John can make a strong first impression, but he's what's keeping this entire family from being buried out there. Estoy acostumbrada. ¿Y yo qué he hecho? ¿Lo intentaste? ¿Vamos a quedarnos con Pete? ¡Qué raro! Yo pensaba que... Yo decía yo. Yo pensaba que solo controlábamos a Michonne. ¿Por qué afuera en la lluvia? ¿No tienes un estudio o habitaciones arriba? La casa tiene bastantes habitaciones. Nada. A mojarse. Sí. ¿Vas a gente? Por fin. Pero tengo un hijo. Sí, está ahí arriba. Eso no es lo que acabo de decir. Pero si la encontró tu hijo y claramente tiene un... Todavía tienes tres hijos. Pero si la encontró. Lo que sea. Lo que sea que necesitas. Los niños no debería ver esto. Craig nunca se convirtió en una de estas cosas. ¿Verdad? Los... Lo que sea. Él está en paz ahora. Gracias a Dios. Yo... Lo siento. Estoy tratando de mantenerlo juntos. Sí, pero si no hubiera que tu hijas de su madre. Y no estabas ahí. Estabas miles de cerca, segura y segura. ¿Cómo se sientas? Mis hijos necesitan que estén fuerte. Tú... Tú estás correcto. Yo soy todo lo que tienen. No, pero... No, pero... Cierra la puerta. Misión. ¿En serio? Dios. Lo vamos a dejar ahí. Es que... Vamos. ¿Tienes la puerta ahí mismo? Y no la cierras. ¿Por qué? ¿Por qué? En fin. Lo vamos a dejar ahí por ahora antes de que todo se vaya a la mierda. Espero que os haya gustado el episodio. Como siempre, revienten el botón de like y nos veremos en el siguiente episodio de la expansión Mission de The Walking Dead. Hasta la próxima. ¡Ciao!